No ha perdido su peso, por más que algunos quieran creer que eso es así. Aprender, curarse y comer con Santa Hildelgarda de Vingen. Ya la volvemos a tener aquí. La Hildelgarda nos sale de nuevo. Crece la difusión de los conocimientos de la nueva doctora de la Iglesia. No os voy a leer todo lo que pone aquí. Ya sabéis que era anticátaros y demás. Ahora ya se están haciendo sus conciertos. Se utiliza seis monjas, tal como él había dicho. Se las viste con unos atuendos especiales y algunas florecillas para quedar mejor. Y vamos a ver hasta qué punto esta señora es realmente impresionante todo lo que hizo. Impresionante. Y vais a ver qué similitud con otra persona que ha sido profeta del pueblo de Dios llamada Ellen White. Fue una velada, dicen, bioteológica, gastronómica, cultural, que tuvo como eje central esta figura poliédrica que ha despertado en muchos el interés por estudiar su obra, preparar sus medicamentos, cocinar sus recetas e interpretar su música, entre otras disciplinas que seguirán admirando al mundo en la medida que se la conozca más. Quiere decir que aún se va a difundir más. Pero ya veis qué cantidad de facetas tocaba. Tuvimos la oportunidad de probar algunos platos denominados por los organizadores comida para la mente. Que no son otra cosa que alimentos bio, cuyo origen se remonta a las recetas de la santa naturista. Quien recomendaba ingerir granos, cereales, verduras y hierbas en pos de un equilibrio mente-cuerpo que finalmente mantenga la armonía con el creador. ¿Os suena de algo esto? Sí, totalmente, parecen escritos de Elena Wai, ¿verdad? Pero además, ¿no suena también a lo que cree el mundo oriental? Claro, no se centra en el creador, pero también que lo que comes te afecta a la mente. Cada plato tenía una leyenda con frases de los escritos de la santa, en que recomendaba la hierba artemisia por su sabor picante y aroma, o el trigo, precioso cereal que purifica la carne, da buena sangre y serena la mente. También estaban allí las sugerencias de la monja medieval en relación a los demás platos, como aquellos hechos con cebada, cuyo poder refrescante lo vuelve más ligero que los demás cereales, o sobre el hinojo, que favorece la circulación sanguínea, da un olor agradable al cuerpo y produce una buena digestión. A esto igual se refiere cuando recomienda el agua de menta que calienta el estómago. Mirad qué cosas dice, y que yo, ¿sabéis? No pongo muchas dudas a que esto realmente sea así. ¿Sabéis? Los benedictinos, durante muchos años, se dedicaron al cultivo de las plantitas y de investigar cómo afectaba esto a las personas. Pero lo curioso es que esta señora da detalles de cada cosa y para qué sirven. Para beber nos ofrecieron al final un hipograso, que deleitó y alegró a los presentes por ser elaborado con la receta monacal de vino aromatizado con canela, clavo de olor, nuez moscada, miel y jengibre. De este último ingrediente también degustamos unas galletas con jalea de manzana que parecían del cielo. Se pusieron las botas, vamos. Pero mirad qué detalle. Entre tanta cosa buena, todo lo que ofrece aquí parece ser que es bueno, de repente suena vino aromatizado con canela. Patam. Y ha colado algo que se llama tintorro y que pasa muy bien, ¿no? Pero ya veis siempre, Satanás como trabaja, copia prácticamente todo lo de Dios. Evidentemente que esta señora era anterior a Elena White. Pero es que estas cosas, ya se nos hablaba en la Biblia, que era la mejor dieta para el hombre. Y que Satanás, como no es tonto y conoce muy bien cómo funcionamos, sabe que eso se podía aplicar. Por tanto, ya veis con qué facilidad, a través del estómago y de los consejos de cómo afecta la comida a la mente, esta señora ha colado la perfección en muchos y va a colar mucho más. Porque además, vamos a seguir viendo qué nos pone aquí. Curarse con la santa. Avanzada la reunión, pudimos conocer más a Hildegarda de Wingen, esta vez como bióloga herbolaria. Y esto no porque tuviéramos que aplicarnos algún ungüento o tomar uno de los jarabes por los que iban a curarse sus coetáneos al monasterio, sean ricos o pobres, nobles y siervos. Sino porque pudimos conocer a una química farmacéutica, la doctora Sabrina Melino, quien dejó años atrás su prometedora carrera en el sector comercial para dedicarse de lleno a la investigación, elaboración y distribución de los remedios que la santa Badesa desarrolló. Esto en el único afán de sustentar ante sus contemporáneos su hoy aceptada teoría que armoniza el cuerpo y el alma, lo externo con lo interno, los frutos de la tierra con Dios. Según lo que dijo en el evento la empresaria italiana, nuestra Sibila del Rhin, conoció la medicina galénica e hipocrática, a la que unió la tradición benedictina del preparado de remedios caseros a base de hierbas de sus propios huertos. Esto le permitió desarrollar su teoría psicosomática de la enfermedad y de la curación, ya en el siglo XII. La salud es una conquista diaria, espejo de armonía y de relaciones entre el ser humano y el creador. Buena frase, ¿eh? Pero ya veis todo lo que le permitió hacer esto. En otra pausa de la tarde, la doctora Melino nos confió que las recetas para sus remedios eran dictadas de lo alto. Pero no las suyas, sino las de Hildegarda, quien a través de visiones comprendía lo que era bueno para las almas y los cuerpos. Lástima que lo del vinilo parece ser que la visión no se lo dijo. Su conocimiento vendría de allí, no hay otra explicación, ya que no era ni química ni médico, ni había estudiado nada más allá de una incipiente práctica benedictina. No tenía instrucción de nada, prácticamente, y a través de sus visiones pudo hacer todo esto. ¿Y a qué se le aplica que eran dictadas de lo alto? Pues yo no diría de lo alto, sino de lo bajo. ¿Usted habló de autocurarse? Le preguntamos mientras bebíamos un vaso de agua de menta qué nos haría bien. Sí, nos dijo. Ella quería hacer ver la relación que había entre cuerpo, alma y espíritu. Y entendimos mejor estas bebidas y comidas particularísimas que nos sirvieron cuando nos dijo que para la santa la forma de afrontar nuestro temperamento, el estilo de vida, lo mental, todo esto afecta directamente sobre las enfermedades. Es algo psicosomático. ¿Es mentira esto? Es verdad. Luego vais a ver algo relacionado con todo esto, que veréis hasta qué terrenos Satanás está trabajando para llevar a la confusión de las personas con algo muy parecido a la verdad. Aunque la ciencia, a través de la psiconeuroendocrinología, ha descubierto en nuestros días cuánto afecta la mente al cuerpo, como es el estrés y otros males de hoy, es muy cierto que para una monja de clausura del siglo XII, no sería fácil comprobar todo esto. Ella demostró que había una verdadera relación del síntoma y del órgano afectado, con el temperamento, con el modo de afrontar la vida y con el sentimiento prevalente en cada uno. Nos explicó también que en Hildegarda de Wingen había una influencia de la medicina oriental. Anda, ya lo tenemos, ¿no? Por lo que es transversal a todas las religiones, lo que nos permite llevar un mensaje que es universal más allá de la fe católica. ¿Váis pillando ahora por donde van los tiros? Aseguró la doctora Mileno a quien no dejamos de pedirle una receta para algún mal del binomio alma-cuerpo. Más aún, si nos había contado que desarrolla nueve productos con base en las recetas de la Santa Alemana y que está desarrollando seis más a futuro, los que seguirá distribuyendo por todo el mundo, tal como debería extenderse y más la varia doctrina de la nueva doctora de la Iglesia. Ya veis lo que va a ser utilizado, música, nutrición y tantas cosas más, gracias a revelaciones divinas, entre comillas, que tuvo. Ya habéis visto, influencia de la medicina oriental. Todo esto, más allá de la fe católica, ¿para qué va a servir? Para un ecumenismo tremendo. ¿Y con quién? ¿Quién básicamente en este mundo está trabajando desde el prisma de la nutrición, tal como esta señora lo está planteando aquí? Toda la ciencia de la banda, ¿de dónde? Del movimiento de la nueva era. ¿Son vegetarianos? Sí. ¿Se cuidan y creen en el binomio cuerpo-mente? Sí. ¿Quién hay que dice lo mismo? Los adventistas. Por tanto, mirad hasta qué punto, una vez más los plagios de Satanás andan totalmente paralelos con el camino de Dios, hasta que llega un punto que hay algo que te determina que eso no proviene de Dios. Mirad lo que ahora os decía, Estela Maris Maruso y la psicoendocrinoinmunología, hay emociones que pueden matarte. Y aquí hay una entrevista de esta señora, apareció originalmente en la contraportada de La Vanguardia, lo hemos tenido que extraer de otro sitio porque de La Vanguardia ya no aparecía. Pero nos empieza a contar precisamente más o menos lo mismo que estaba diciendo Hildegarda, que la mente y el cuerpo van totalmente juntos. La entrevista vale la pena leerla porque os daréis cuenta de que prácticamente va totalmente asociado con Hildegarda. Y diréis, bueno, pero esta señora tiene que ver con algo del mundo esotérico o no, o es sencillamente una doctora y ya está. Pues si nosotros vamos pasando, vamos a ver algo que ya empezará a darnos cuenta de dónde nos va a llevar todo esto. Decía que esta señora, en el artículo, en esta entrevista, era alguien que había estudiado con Elizabeth Cabler-Ross. ¿Quién era esta señora? Fue una psiquiatra suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. Asimismo, fue pionera en el campo de investigación de las experiencias cercanas a la muerte, siendo actualmente reconocida como una figura de autoridad en la materia. De lo mismo que hemos venido denunciando sobre la vida después de la muerte, de la luz al final del túnel, etcétera, etcétera, estaba participando de todo esto. Ya estamos viendo cómo se está fusionando una cosa con otra. Gracias. 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 Gracias.